Este es el espacio Alicia por Arganda. Alicia pregunta y el pueblo responde. Efectivamente, amigos oyentes, Alicia por Arganda en la sintonía de Onda 0100.0 de su frecuencia modulada en este lunes. Alicia pregunta y el pueblo responde con ella, la más bella. Alicia Gómez Cebrián. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querida? Muy bien, ¿y tú? Pues muy contento. ¿Ah, sí? Bueno, ¿qué tal el fin de semana y el Día del Padre? Pues bien, lo hemos celebrado en familia. ¿Cómo hay que hacerlo? El Día del Padre en familia. Claro, con el padre. Claro, es que yo conozco amigos que digo, ¿cómo habéis celebrado el Día del Padre? ¿Bien o en familia? Y dicen todos bien. No, claro, pues yo no. Otros dicen en familia. Yo bien y en familia. Tú bien y en familia. Claro, hombre. Bueno, ¿y qué menú fue el ideal para este pasado Día del Padre? Pues comimos una paella, que es lo clásico que se come, ¿no? Una paella. Cuando se junta la familia. ¿Hiciste tú la paella? No, la paella la hace la abuela. Ahí no se puede meter mano. No nos deja meter mano a ninguno. Nada, eso lo hace la jefa jefa. Así es. La jefa jefa. Muy bien, pues sabes que estamos a lunes. Empezamos semana. Lunes santo. ¿Tú eres de las de botas? No. Yo solo las botas de cuero. Las botas de cuero. O sea, que tú de santa, nada. De santa. Me refiero a que tú de... Soy muy buena, pero... Soy muy buena, pero de santa, de lunes santo, nada. No. Pues no sé yo que te imaginaba yo en, no sé, en alguna procesión... Sí, los domingos de misa y... Llevando el, no sé... Los domingos son para descansar. Te imaginaba yo de costalera, por ejemplo, llevando algún tipo... Tengo la espalda un poco mal, yo para eso. ¿Tienes la espalda mal? Sí. A ver. Ah, bueno, la tienes muy bien. Tienes ahí. Tocida, ¿no? Con mucho lunar, por lo que veo. Bueno, querida, ¿con qué preguntas has sorprendido al pueblo hoy? Bueno, pues hoy vengo para hablaros de la entrada de la primavera. Y es que aunque parezca que llevamos ya unos meses en esta estación, todavía no ha comenzado. La primavera es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas de nuestro planeta. Comienza al finalizar el invierno y antes del verano. Nosotros, como siempre, hemos salido a la calle para que los oyentes argandeños nos cuenten qué día comienza esta estación. Y esto es lo que nos han contado, Jorge. ¿Cuándo entra la primavera? Pues creo que el 21 o el 22 de este mes. De marzo. De marzo, perdona. ¿Y qué le parece esto de, bueno, con el tiempo que las temperaturas que hemos estado sufriendo durante este año, ahora con la llegada de la primavera? ¿Qué cree que va a pasar? Pues espero que mejoren un poquito porque es tiempo de ello, de que haga el solecito y un tiempo... Ya no va a llegar el frío, que decían que a lo mejor llegaba el frío en primavera. Hombre, posiblemente llegue porque no ha venido casi en invierno, pero vamos. Espero que... Pues mira, yo creo que va a seguir haciendo buen tiempo. O sea, que ya el frío no va a llegar. A lo mejor puede venir un poquito, pero nos ha venido de maravilla porque hemos gastado menos calefacción. Eso sí. Hombre, claro. Aquí, mientras que no haga mucho frío y no gastemos mucho dinero, que le den por saco a las eléctricas y a toda esa gente. ¿Y tiene ganas usted de que vaya llegando el buen tiempo? Sí, pero el calor, calor, tampoco me gusta. Me gusta la... Sí, a mí el frío no me disgusta. Me disgusta el viento, la lluvia, todo eso. Pero el frío tampoco me disgusta porque el calor que tuvimos el año pasado en verano fue horroroso. Eso no me gusta nada. Prefiero casi fresquito. ¿Sabes cuándo entra la primavera este año? Sí, el 21 de mayo. De marzo. De marzo. ¿Y tienes ganas de que llegue ya algún tiempo? No sé yo. ¿Sabes cuándo entra la primavera? Pues creo que es 20, 21, más o menos. ¿De qué mes? De este mes. De marzo. ¿Y tienes ganas ya de que llegue un poquito el buen tiempo o crees que van a llegar todavía unos días fríos? Yo prefiero que llueva porque soy alérgica, o sea, te puedes imaginar. Te viene mal la primavera, ¿no? Prefiero que llueva y un poquito. La verdad es que sí porque esta primavera, pero claro, el tiempo bueno alegra mucho más. La verdad es que sí. ¿Y entra la primavera? El día 21 de marzo, ¿no? ¿Y tienes ganas ya de que vaya llegando el buen tiempo? Me da igual. Me da igual. Sí. ¿Crees que va a hacer frío todavía o que ya va a ir llegando? Todavía nos queda frío. Todavía nos queda por pasarlo duro, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Sabe usted qué día entra la primavera? El día 21 de marzo. ¿Y usted tiene ganas ya de que llegue? Sí, porque es el cumpleaños de mi hijo. Ah, o sea, que encima lo van a celebrar, la llegada de la primavera y el cumpleaños. No sé si se celebrará o no, pero el cumpleaños es el de mi hijo. Y terminó el día 18. ¿Y usted cree que va a llegar frío todavía o que ya va a empezar a ir esto para arriba? Sí. Poco de todo. Todavía queda un poquito de frío entonces, ¿no? Sí. ¿Y a usted le gusta que llegue la primavera? Yo me gusta el verano. ¿Le gusta el calorcito? Sí. Así que... ¿Sabe qué día entra la primavera? El día 22 de marzo. ¿Y usted tiene ganas de que llegue ya el buen tiempo? Desde luego. ¿Y cree que va a venir frío o todavía...? Sí. ¿Sí? ¿Todavía queda un poco de frío? Sí, que abril es muy malo. Sí. Abril es muy malo. Que llegue la primavera, pero de mentira. Sí. Va a llegar la primavera, pero de mentira. Ahora días buenos, días malos, pero por qué no. Bueno, pues vamos a aclarar un poquito que la gente estaba hecha un lío. Esta estación empieza con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Es decir, cuando el sol alcanza el pulto más alto en el cielo. Esto ocurre dos veces al año, el 20 o el 21 de marzo y el 22 o 23 de septiembre cada año. Épocas en las que los dos polos terrestres se encuentran a una misma distancia del sol y la luz se proyecta por igual en ambos hemisferios. La primavera termina con el solsticio de verano. Los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor o menor altura en el cielo y la duración del día o la noche son las máximas del año. Este año la primavera ha entrado el 20 de marzo a las 4.30. Es decir, esta noche, con las temperaturas que hemos tenido, aún cabe esperar que el comienzo de la primavera sea frío. Esta estación se caracteriza porque comienzan a florecer todo lo devastado por el invierno. Los campos se llenan de color y el sol asoma más horas al día. Esto a todos nos alegra excepto a los alérgicos, como nos comentaba una oyente, que con la primavera son los que más sufren. Yo me despido de todos vosotros, Jorge, pero mañana estoy aquí de nuevo. Adiós. Adiós, querida. Adiós, costalera. Adiós. Adiós, costalera. Adiós, adiós. Alicia por Argandia. Alicia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de ella. De Alicia Gómez Cebrían. En la sinfonía de Onda 0100.0, la agente 008. Alicia por Argandia. Alicia por Arganda. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. ¡Gracias!